El enfoque de eso es, aquí es, cómo se puede usar esta tecnología para una vía de permitir que el cubano pueda expresarse, pueda recibir información y más importante, intercambiar dentro de la isla, no solamente con el exilio, sino dentro de la isla. Obviamente, la herramienta principal que tiene el gobierno cubano, además del control y la censura, es el apagón. Las tecnologías necesitan energía, necesitan batería, eso se puede controlar y limitar, muy básicamente. Pero, lo que dijo Laura, yo creo que algo muy importante es que lo que forma parte del esquema público, el espacio público, también incluye el internet. Eso también es el público, es una parte de eso. Eso también concretiza el conocimiento y la conciencia. Esa persona que lee por cinco minutos con su tarjetita en internet, esa persona recibe información y eso se aplica y se usa y entra en esa sociedad y también se puede aplicar y crear un espacio público. Y es como esas, y tengo ejemplos aquí de cómo eso se ha formado. Algo importante es tratar de adivinar, porque los datos de Cuba son muy difíciles para manejar, pero algo para el proyecto de mañana es cuántos jóvenes tienen acceso a la tecnología, cuántos jóvenes tienen celulares, cuántos jóvenes tienen acceso al internet, cuántos tienen cuentas con los cyber cafes, no se sabe. Y cuando uno se pone a buscar, a tratar a ver cuál es el porcentaje de los jóvenes en Cuba, en la población actual de 11 millones, si uno va a los censos oficiales del gobierno cubano, ellos usan los siguientes años, de 0 a 14 años, y después el próximo es de 15 a 64 años, y de lo último de 65 y más allá. Quiere decir que ellos mismos no están diciendo cuántos cubanos hay entre las edades de 15 y 30, o 30 a 40. Eso, yo busqué, busqué, no encontré nada sobre eso, y entre el World Cup del State Department del gobierno de Estados Unidos y la fuente del gobierno. Pero yo creo que eso es algo de investigación muy importante que se debe enfocar en eso. Más allá de eso, se tiene que analizar también el uso y el impacto de las cambias, de las regulaciones de viajes de familiares a Cuba, que ahora es limitado. Cualquier cubano de Miami o de Estados Unidos que quiere ir a Cuba puede ir lo más que quiere, sin límite, cuántas veces al año, etcétera. También no hay límite en lo que puede traer y llevar. Yo creo que algo que va a ocurrir ahora es que la tecnología también va a entrar por esa vía. Se va a ver un gran efecto en los teléfonos celulares que ahorran que son tan económicos, que hasta se pueden comprar en el Cerro Levin y después votarse a la semana. Esos tipos de tecnologías disponibles, sí, eso va a entrar en Cuba también. Y también van a entrar las computadoras. En los años del principio, del 2000 a 2008, se vio un crecimiento que se ha hablado, o se ha comentado, que solamente eran 60.000 que tenían acceso al entender el año 2000, y ya para el 2009 es más que un millón que tienen acceso. Pero es una población de 11 millones, quiere decir que solamente estamos hablando del 11, 12% de la población. Pero yo creo que eso va a expandir también. Cuando uno entra ahora al 2009 actualmente, y esto es desde el mayo del 2009, según la fuente de la isla. En Cuba funcionan 630.000 computadoras, lo que equivale a 5,6 equipos por cada 100 habitantes. En la mayoría de los hoteles del país tienen puntos de comunicación para internet, pero a los cubanos le tienen prohibida esta opción. La empresa cubana Correos de Cuba le brinda a la población la opción de navegar en intranet, que es decir, acceso solamente dentro del sistema oficial, no con acceso a Google y la internacional. Pero tienen, para ese acceso, tienen que pagar 4 pesos cubanos, por un periodo muy limitado. O sea, hasta para conseguir información oficialista del intranet es muy costoso y obviamente lo limita. Aunque hay eso, se den muchas colas en los cyber cafes y hay mucho uso en eso. Y es por eso que el gobierno ha respondido de esa manera de ahora de tratar de controlar el mar, a poner al señor Ramiro Valdez a calvo. Eso que voy a citar en breve. Pero eso es una área del gobierno cubano que está muy preocupada por eso, porque ellos conocen que eso sí es parte de la sociedad cubana. Y de ahí vienen las informaciones, de ahí sale y se refleja la imagen de la Cuba real hacia el mundo también. Entramos ahora a algunos ejemplos de lo que ha pasado en el último año acerca de lucho en la isla. No solo en La Habana, también hay otras ciudades donde han expandido el uso de computadoras. Se ve en Santa Clara, por ejemplo, que ahí hubo un centro informático oficial donde entraron jóvenes y solamente por buscar la página www.habana.usintersection para averiguar cómo se podía salir del país. De inmediato, entraron a una persona y lo botaron desde el saldo. El monitoreo es por computadora, pero también físicamente hay personas que se separan de todas las personas que están en el lugar usando la internet y están vigilando lo que están accesando. Hay una foto por internet que he visto que ha salido por eso también. Pero también, pese a esos problemas y pese a las administraciones, también se ha usado efectivamente. Un ejemplo fue en marzo del 2009, donde el espacio virtual se convirtió de verdad en un espacio público. Cuando los blogueros y artistas cubanos aprovecharon el performance de la artista plástica Tania Bruguera, que ella hizo un performance. Ella se vistió con una paloma blanca y no pudo hablar. La famosa imagen de Pedro Castro con la paloma en el hombro. Este acto fue presenciado por muchos presentes, incluyendo blogueros, que tenían una cámara y lo grabaron y lo pasaron por el internet también. Eso, a cambio, también produjo mucho interés internacional. Salió eso por el CNN, el Telemundo y varios otros canales. Un ejemplo de cómo se puede usar este tipo de tecnología para entrar a la calle y grabar y enseñarle al mundo que eso sí ocurrió en la calle.